El pánico gobernó a los peatones de la avenida Olmedo antes de que llegue el mediodía. Cuentan que después del primer sismo de la madrugada, la gente se descontroló. Sentimos el temblor, las personas se vieron aterradas, corriendo. Nadie soporta una catástrofe nuevamente, ¿no? Y sí, todo este sector comercial está afectado. Todos buscaban un sitio seguro, pero en el centro, pocas son las opciones. En ese condominio, cuando fue el primer terremoto, hubo Bocos, pero con el y ahora que hubo, se ha partido más ese edificio. En la fachada de uno de los pisos de la caja del seguro, ubicada en una de las intersecciones de esta avenida, también se apreciaron varias fisuras. Todos bajaron de allá para acá y todos a correr aquí, todos salieron a su casa, salían cargas para su casa y uno tenía que llevarlo. Por su parte, la directora provincial del IES aseguró que no se trata de daños estructurales, sino tan solo de mampostería. De ahí que, luego de identificar los sitios afectados, han efectuado cambios para la atención de los usuarios. Bueno, inmediatamente después del día del terremoto, del 16 de abril, se hicieron evolución, que había que arreglar, o de hecho, o algo que seguramente se zafó. Fueron trasladados a otras áreas y se fueron a los pisos adyacentes, hablemos así. Y el área de afilación y cobertura, que era nuestra planta baja, fue trasladada a nuestros centros de atención. Agrega que los trabajos estarán listos en cuestión de dos meses y que la transición no alterará ninguna ventanilla, informó Jorge Escobar.